Efecto, tarjeta amarilla para el defensor chileno Cáceres. Perfecto, ahí está la tarjeta amarilla. No hay peligro de gol, te comento Luis, porque de esa misma distancia fue donde el sábado pasado el Tilón Chávez le anotó el gol a Cruz Azul Hidalgo. Es que es perfil para un derecho, es perfil para un derecho para pegar en la zona. El gol fue más cercano, un poquito más cargado, pero este me parece que puede buscar directo el Tilón Chávez. Tienen corto a Marco Reina, Tilón Chávez de nueva cuenta. Numerosa la barrera que coloca Juan de Dios y Barra. Silbatazo de Jorge Antonio Pérez Durán, Tilón, arriba no, ahora sí en la barrera. Tilón vuelve a meter el balón, la busca Nelson, Sebastián Macés, Mauricio Romero, sal y barra. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol del Necaxa! ¡Gol de Mauricio Romero! ¡TNT Romero aprovecha una mala salida por parte de Juan de Dios y Barra! ¡Y está clavando el dos goles por cero! Este es un gol que es de fuerza, que es de empuje, que es un premio a la perseverancia, porque Romero, hay que ser sinceros, no pasa ni cerca de su mejor momento, futbolísticamente hablando. Las pelotas le rebotan, Arellano le ha dado la confianza, pero no anda bien. Pero si hay algo en que no se le puede discutir a este centro delantero, es las ganas y la entrega que ha mostrado a lo largo de los últimos partidos, desde su regreso de aquella lesión en la clavícula que tuvo aquí en este mismo estadio ante Durango. Eso sí no se le puede ni reclamar un centímetro, en todo se entrega. Y aquí Romero va, choca, vuelve a buscar el balón y logra anotar el dos por cero. Todos los goles son oportunos, pero hoy Necaxa ha tenido mucha puntería para el momento en que han caído las anotaciones. ¿Qué grita el Victoria, Juan Carlos? Mira, pues el público está muy contento cuando hay un problemita aquí con...